El pie plano en realidad la evaluación se da al año de que ya está caminando. Si un niño camina aproximadamente entre el año y el año tres meses, es conveniente evaluar a los dos años tres meses el hecho de que ya se haya fomentado el arco del pie y para esto primero tiene que caminar. Entonces por ello es importante que a los dos años tres meses siempre hacemos una evaluación desde el punto de vista pediátrico y es el mejor momento para una evaluación preventiva desde el punto de vista ortopédico.